¿Tu hijo tiene diarreas y quieres saber por qué tu médico le solicitó un análisis llamado reacción inflamatoria en heces? Pues hoy te lo explicaremos. La enfermedad diarreca aguda es muy común durante las épocas de verano y esto se debe a que las elevadas temperaturas causan la descomposición rápida de los alimentos y la proliferación de las bacterias. La reacción inflamatoria en heces es un análisis que busca la presencia de leucocitos o células sanguíneas que cumplen un papel de defensa en nuestro cuerpo en un examen de heces recién emitida. Si tu hijo tiene diarreas y el doctor le solicitó el examen de reacción inflamatoria en heces, es porque él desea descartar que sea una diarrea a causa de un proceso por bacterias enteroinvasivas. Bacterias como la Shigella o el Campylobacter suelen causar una respuesta exagerada inflamatoria intestinal que activará los leucocitos de nuestra sangre y causará diarrea con moco, sangre y la presencia de estos leucocitos en la muestra de heces. Es una prueba muy útil ya que si bien no define la causa final de la diarrea, pues ayudará a tu médico a saber si es un proceso de inflamatorio importante intestinal a causa de alguna bacteria enteroinvasiva y así decidir si usar o no usar antibióticos evitando el mal uso de los antibióticos y la aparición de futuras resistencias. Es importante resaltar que un resultado negativo en esta prueba no descarta que la diarrea sea de origen infeccioso, ya que no es 100% sensible ni 100% específica. Todo resultado en la prueba deberá analizarse dentro de un contexto clínico definido por su médico tratante.